Contornillamos la nariz del facial para tener exactamente donde vamos a tomar las medidas Entonces nos vamos por la parte de adentro de la aleta de la nariz y marcamos nuestro punto de inicio Después nos vamos por la parte de afuera de la aleta de la nariz y marcamos nuestro punto de altura Pasando por el centro del inicio, nos vamos, pasamos por la comesura del ojo, aleta de nariz, comesura del ojo Y marcamos nuestro punto 3, entonces tenemos inicio, altura y color Pero este facial no viene sin cejas, nosotros necesitamos ubicar la ceja donde vamos Nos paramos con la paleta encima del párpado móvil Allí vamos a marcar donde comienza nuestro inicio Y donde termina nuestra cola Le damos una vuelta Y él nos va a determinar donde está la altura Entonces tenemos aquí inicio, altura y cola Llegamos y unimos juntos Vamos a unir A, B y C Entonces tenemos inicio, altura y cola La paleta también nos va a ayudar para más o menos el grosor de la paleta Nos va a dar el grosor del inicio Y marcamos Entonces unimos juntos A con B B con C Y el A con el C Les voy a hacer una ceja con curvatura y la otra ceja que sea completamente recta Para que veamos la diferencia Vamos de acá y trabajamos completamente recta ¿Están viendo? Entonces esto sale una ceja completamente recta Y la otra la vamos a realizar con curvatura Esto es para que tengan la idea de cómo se hace en la ceja Voy a hacer ahora el diseño de este lado ¿Qué hago? Yo necesito trasladar este lado para acá Entonces vuelvo a marcar La aleta de la nariz Marco Marco Mi altura Y paso por la comezura del ojo Marco Mi cola Yo necesito verificar que estas medidas están exactas ¿Cómo hago? Marco mi paleta Y la llevo acá ¿Ven? Queda la misma medida Me voy para acá Me voy para acá Marco mi cola ¿Ven? Y acá Medida exacta Entonces me voy Y uno los puntos Igualmente Para que me queden al mismo nivel Voy a Arladar mi punto Está al mismo nivel Ya que tengo que unir Dos puntos A, B C, B, C Y A, C Esta la voy a realizar con curvatura Igualito Tengo que Realizar En la altura También puedo guiarme por acá Tengo mi palito Y me guío Y me guío Y me guío Esta la voy a hacer Menos recta Más curta Para que vean Que con las medidas Podemos hacer O sea que queramos Esta la voy a hacer aquí Aproximadamente Ocho milímetros Cuando vaya a la altura La voy a hacer De cinco Y bajo En dos Que es la medida Universal Que se le da Que se le da En el cine Aquí metadita Entonces se fijan Que las dos cejas Son diferentes Con las mismas medidas Pero diferentes Entonces vamos a realizar Esta Vamos a realizar En esta ceja Un pelo a pelo Vamos a comenzar Con De cinco en cinco Los pelos Entonces comenzamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me vino este cinco ¿Qué me quiere decir eso? Que voy a empezar A acostar A acostar Los pelos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya hice cinco Sigo acostando Más los pelos Cinco Ya me termina acá Y voy a colocarle Los pelos En la parte de arriba ¿Cómo colocamos Los pelos En la parte de arriba? Hacia abajo ¿Están viendo? Necesitamos Rellenar los espacios ¿Cómo lo rellenamos? Vamos a rellenar Este Con uno más corto Pero que no llegue Aquí abajo Lo vamos a rellenar Aquí arriba Uno más corto Uno más corto Y vamos llenando Nuestras cejas No importa Que se nos unan En las puntas Lo que no queremos Es que hagan X Porque si hacen X Se van a ver Como cejas Desordenadas La borra Se va a transformar En nosotros Como la base Para que nosotros Con la base Vamos borrando Entonces La borra En el pacer Se convierte en eso En el corrector Entonces Aquí ya el rellené Aquí me queda otro Pero fíjense Que lo hago En la misma dirección Voy a rellenar Voy a rellenar Igualito No lo hago Igualmente No lo hago Desde arriba Voy a hacer acá Voy a empezar A unir Sin que hagan X No lo hago No lo hago No lo hago Voy a emperar No lo hago No lo hago No lo hago Accedí también No lo hago No lo hago Il 들 Al yar aquí está la ceja, me lo apelo como nosotros debemos hacer aquí voy a hacer un difuminado como debemos difuminar como yo le enseñé, vamos a empezar desde el inicio hasta la cola y empezamos desde nuestra cola hasta la medida que le dije que va la parte más clara lo medimos acá y empezamos igualmente como trabajamos con el crellón para las cejas vamos a trabajar un claro y oscuro y entre más este pasemos el crellón por la parte donde queremos oscuro más nos va a dar no lo vamos a pintar de una vez sino que vamos a pasar más el crellón este phaser lo consiguen aquí en foto pose lo quieren practicar aquí le vamos dando con menor intensidad podemos ayudar con el dedo una cola bien marcada y le podemos realizar acá la técnica del pelo 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 que tenemos que marcar más trabaja lo que es la altura y la forma tenemos que dejar este es b y esta es